Buenos Aires, 1 de mayo de 1904, ya se acercan, son las columnas anarquistas, vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios, panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores, son miles y miles que avanzan, 70.000 calculará el diario La Prensa, la manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de un millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda, al frente la banda integrada por compañeros italianos, cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del Pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir, si tu existencia es un mundo de penas antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses azaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, Pueblo leal, al grito de revolución social. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Massino, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda. A tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juano Campo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las ocho horas de trabajo. Pero no sólo cantan Hijo del Pueblo en estos actos. También cantan su himno. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. Viva, viva la anarquía. Viva el pueblo productor. Libertad, igualdad y armonía. Arte, paz, justicia y amor. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad. El payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. ¿Qué era tu auditorio que escuchas? ¿Qué era tu auditorio que escuchas al payador anarquista? No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía, te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia, que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los salvochea y los faures, los tropoquín y los prudós. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos, y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro, y las cantan payadores criollos. Soy un nuevo payador del territorio argentino, y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono, y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros mueran todos los rentistas, todos los capitalistas, y la religión impía que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía. Pero no sólo payadores actuaban para expander la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista. ¿Dónde vas con paquetes y listas que deprisa te veo correr? Al congreso de los anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa palanje obrera, que reclama el derecho a vivir. El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja, lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Primero de mayo de 1909, los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería. Los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen ocho obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky. Y en el 11 de noviembre de ese año, hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia Argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna. Meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra. Fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón, como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas que bajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Pero no sólo el ritmo de milongas usan los libertarios para sus canciones de lucha, sino también la guajira. Deseo mi redención y vivir sin vividores Que con los trabajadores hacen vil explotación, política y religión, desaparezcan del mundo. Y al abismo más profundo, caigan violentamente, papá, rey y presidente, con todo el cortejo inmundo. Que el pan que el obrero amasa coma con dicha cumplida Y que el derecho a la vida cose sin traba y sin tasa Que el alba y él tenga casa Y el sombrero, sombrero Que no se robe al obrero El fruto de su labor Y que no haya explotador Sacerdote ni guerrero Que dos seres que se aman Sean libres para amarse Sin tener que ir a humillarse Ante un sangrano aragán Deseo con gran afán Llegue el venturoso día Que hundiendo a la tiranía En la fosa del pasado Sea el amor libertado Implantando la anarquía Enero de 1919 En los talleres metalúrgicos Bacena Luchan obreros contra el ejército El combate es sin cuartel Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas En las barricadas Cantan la marselleza anarquista A la revuelta proletario Ya brilla el día de la redención Que el sublime ideal libertario Sea el norte de la rebelión Dignifiquemos del hombre la vida En un nuevo organismo social Destruyendo las causas del mal De esta vil sociedad maldecida Obreros a luchar A la revolución Con decisión A conquistar nuestra emancipación La masacre de los obreros Será tema de los payadores Durante muchos años Así apostrofaban al culpable De las reacciones Que provocaron los sucesos De la semana trágica O histriónico cretino O satánico bribón Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos Preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema Y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas Podrán nunca detener la avasallante cometida De la próxima revuelta proletaria Que fermenta en muchos pechos Ya cercana a reventar Barricadas A millares se alzarán por esas calles Y a la música infernal de los fusiles Y a la voz alentadora de la brava dinamita Reventando en arsenales En palacios Y en conventos Y doquiera y fuerza viva Defendiendo el tambaleante Simbolismo gubernal Verás rostros encendidos Verás testas desgreñadas Verás ropas destrozadas Empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido Verás puños levantados Verás dientes afilados Verás ojos llenos de odio Escrutando tu forteza Para ver si tu carroña Aún resiste a los embates de la furia popular Para ti no habrá perdón Para ti no habrá piedad Tus infames fechorías no se borran No se olvidan ni se dejan de saldar Mephistófeles infame Traficante de conciencias obreriles Inservil Degenerado Libertino Licencioso Disoluto Pervertido Buonero Miserable Sin conciencia Y sin pudor Vil chupóptero Insaciable De la sangre dulce Y pura De este pueblo laborioso Vil criatura indecorosa Que no vale lo que vale El defecado de un obrero Hombre triste Hombre malo Hombre inútil Hombre inmundo Pernicioso Testaferro Larva fétida Y viliosa Yo te lanzo La blasfemia De este siglo Yo comparote Al infame Papa negro De la Rusia Yo te aplasto Con la carga miserable De otro nombre Yo te llamo Tenlo en cuenta Con el nombre Más inmundo Yo te llamo Rasputín El ritmo de la habanera También era bueno Para la canción revolucionaria Ay maldita burguesía Cuántos pesares haces sufrir Mientras exista tu raza Será imposible vivir Pero el obrero con decisión Va preparando la revolución Y a cada infamia gubernamental Surge un caserio un artal Venga pronto la anarquía Venga ya la libertad Que cuando llegue ese día Será la vida felicidad Que cuando llegue ese día Será la vida felicidad Por los años 20 El poeta Fernando Gualtieri Conmocionaba a las reuniones anarquistas Con su maldición de un maldito Desde un recóndito punto asimétrico De este terráqueo mundo infernal Se oye el omnímodo grito De un rapsodapregón ubérrimo Del mal social Yo vengo grávido Como una esférica mujer simbólica Llena en preñez Con miles mágicas palabras bíblicas De un nuevo oráculo que yo forjé Este fragmento es representativo De la poesía anarquista Que buscaba dar a los obreros Ansiosos de aprender nuevas imágenes Y uso de palabras no muy conocidas Era un tanto tremendista Pero muy del gusto de la época La maldición de un maldito Constaba de más de 40 estrofas Una verdadera maratón poética En esos años Aparecerá el gran cultor De la payada libertaria Será el payador rojo Martín Castro Ven guitarra libertaria Libertaria y redentora Del que sufre Del que llora Del delincuente y el paria Tu acorde no es una plegaria Del servilismo indecente El bardo altivo y valiente Cuando te pulsa en sus manos Ante todos los tiranos Ante todos los tiranos Sabe atacarlos de frente Guitarra que entre mis manos Vibras y ruges conmigo Fiel amiga de este amigo Pregón de versos malos Y en tus trinos soberanos El libertario cantor Se inspira en versos de amor De rebelión y templanza Augurando una esperanza En los hijos del dolor Guitarra Los payadores Hicieron de tu cordaje Palenque del caudillaje Para amasar electores Rutinarios corruptores En vez de hacerte valer Te hicieron envilecer Con caudillo de partido Guitarra Guitarra te han corrompido Como una débil mujer Guitarra Si en mi vejez Llegar a hacerte profano Quisiera ser un insano Sin vista Y en la mudez Si pierdo la rigidez Del convencido varón Antes de serte un baldón Coyunda para tus notas Quiero Quiero ver Tus cuerdas rotas Quebrado tu día pasó El tango también tuvo letra anarquista Y se cantaba en los típicos Picnic Que los anarquistas hacían En la isla Maciel Guerra la gente burguesa Sin distinción de color Que chupa la sangre humana Del pobre trabajador Mientras los unos revientan A fuerza de trabajar Otros se pasan la vida Vagando sin cesar Otros se pasan la vida Vagando sin cesar Es un deber justo y leal Que el pueblo luche por la existencia Es un deber justo y leal Que el pueblo luche por la existencia Verán al que más trabaja No tiene ni que comer Y aquellos que nada hacen Disfrutan a su placer Ya que el derecho a la vida Los quite ese gran rival Obreros, tened conciencia y guerra Al Dios capital Obreros, tened conciencia y guerra Al Dios capital Pero no sólo el peligro de la cárcel Tienen que enfrentar los anarquistas Sobre ellos En su mayoría extranjeros Se cierne la 41-44 La ley de residencia Expulsión del país Así cantaban A sus compañeros deportados Es trabajar sin descanso Tu cruel destino O mendigar triste y manso Por el camino Desesperado Ya de vivir Lucho abnegado Contra lo vil Cantado y portado Misero y martirizado De tu ideal Quizá Un día triunfará Dando a los hombres Amor y libertad 25 de enero de 1925 El anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens Mata al teniente coronel Varela Frente al primero de infantería en Palermo Lo hace para vengar la muerte De 1500 obreros en Santa Cruz Fusilados En la Patagonia Todavía hoy se recuerdan estos hechos En una olvidada localidad Cordillerana Escuchamos 50 años después Al octogenario Gavino Pérez Entonar estas estrofas Acompañándose con la guitarra Bajo el mando de Varela De esta hóspita y gran capital Mil soldados partieron ufanos Con un aire solemne Y marcial Y llegaron allí Donde muchos Proletarios repletos de afán Con la huelga Que es su única arma potente Defendían su mísero pan Enboscadas Traiciones Violencias Es la norma del buen militar Fueron armas corrientes Que usaron Los que iban el fuego A apagar En 1927 Un grito cruza el mundo entero Libertad para Sacco y Banzetti Los dos anarquistas italianos Condenados a muerte en Estados Unidos Todo el mundo lucha por ellos Aquí En Buenos Aires Hay huelgas Mitines Explotan bombas en la embajada de Estados Unidos Y en la Ford Pero nada se puede hacer Sacco y Banzetti son ejecutados en la silla eléctrica Martín Castro El payador rojo Hará oír su protesta Patria del rubio metal Patria del rubio metal Del oro diablo amarillo País del yunque y del martillo Y patria del mineral Norteamérica es genial En el arte de la guerra Es marca incandente guerra Que ha de surgir y arrastrar Como flagelo del mar Como azote de la tierra Por sobre sus fundiciones Y el organismo mecánico Sobre el armazón titánico De remaches y bulones Se alzan como dos pendones Dos banderas de ideal Dos gestos de alta moral Con un amor espartaco Dos nombres Banzetti y Sacco Que irán al sillón fatal Si lo vean al sillón De remnant ¿Sí lo vean al sillón? Seis de septiembre de 1930 Uriburo toma el poder y clausura locales y sindicatos anarquistas Centenares de libertarios son encerrados en la cárcel de Ushuaía Severino Di Giovanni y Paulino Escarfó son fusilados en la penitenciaría Años más tarde, el presidente justo aplicará con mano férrea la ley de residencia El anarquismo en la Argentina comienza a declinar Y en 1936, los anarquistas del mundo entero se darán cita en España para defender la República Española Allí, su grito de guerra será ¡A las barricadas! Y así se llamará su himno En Madrid, en Teruel, en Barcelona y en el Ebro Se desangran las columnas anarquistas que luchan contra Franco Hasta que todo acabe Allá, en la guerra civil, quedaron los mejores Every maar Programas Simбуock Allá, en Madrid, en la guerra civil, quedaron los mejores Allá, en Madrid, en Madrid, en Madrid Allá, en Madrid, en Madrid Allá, en Madrid, en Madrid, en Madrid Gracias por ver el video.